Todos dicen que es mentira Que te quiero porque nunca me habías visto enamorada Yo te juro que yo misma lo comprendo El por qué tu mirada me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti estás contento O quisiera que de nadie te acordaras Tengo siglos hasta el pensamiento Que puedo recordarte A otra mujer amada Cúbrame que aunque pase mucho tiempo Olvidarás el momento en que yo me conocí Mírame Como nadie me ha besado Desde el día que nací Mírame 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Aplausos 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 Aplausos